¡Hola a todos, amigos! ¡Anuncio del equipo! ¡Página oficial de Aranco! ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Pero qué sabemos? ¿Dan Falus se abandona? ¿Se va Dan Falus? ¿Aston Martin se separa? ¿Se separan de mutuo acuerdo? ¿O Aston Martin aparta Falus? Aquí está la nota real de la escudería. Y os voy a decir la verdad. ¿Afecta al proyecto de Fernando Alonso? No, ni el Sobrojuelas. ¿Es una injusticia? Total y absoluta. ¿Es una venganza de Newey? Por supuesto. ¿Newey quiere brillar y no quiere que el nombre de Falus esté ni siquiera cerca de él cuando empiece el año que viene? Por supuesto. Era mi temor y lo dije. ¿Pero continúa Dan Falus en la sombra en Aston Martin? Pues sí. Y eso es lo que nadie os dice. Vamos a ver este movimiento, lo que implica a fondo, como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 178.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo al amigo Joel Schneider. Sos un grande David. No hay más que palabras de agradecimiento a vos y a todos los que bancan a los hispanohablantes. Un abrazo desde Argentina. Un besazo hasta Argentina, el amigo Joel Schneider. Y terminamos con José Julio. Tremendo periodista, mis respetos. Saludos desde Argentina. Un fuerte abrazo a José Julio. Y ahora sí, amigos míos, ¡vamos al lío! Bueno, amigos, lo primero de todo, vamos a empezar por la realidad, el anuncio de Aranco. Después se han hecho muchas conjeturas, se ha dicho mucho. Se ha ido Danfalus, se han echado a Danfalus, se abandona Aston Martin, se queda en Aston Martin. Yo creo que lo más importante para todos los seguidores de Fernando Alonso en su lucha por la tercera corona, por el tercer mundial de Fórmula 1, es, ¿afecta el proyecto de Aston Martin? El que Danfalus ya no sea director técnico, cuidado, porque como vamos a ver, se mantiene en Aston Martin. Vamos a ver si os parece bien, para no desviar la atención de lo importante, lo que dice el equipo, lo que dice Aston Martin. Después veremos las conjeturas que hace cada uno y la realidad, y la realidad entre Newey y Danfalus. Anuncio del equipo. Aquí lo tenéis, la página oficial de Aranco. Anuncio del equipo. Vamos a ver lo que nos anuncian. Lo primero que llama la atención es que el comunicado es corto, ¿vale? Vamos a ver. El equipo de Fórmula 1, Aston Martin-Aranco, anuncia cambios en el equipo de liderazgo técnico. Aston Martin-Aranco y el director técnico Danfalus anunciaron hoy, conjuntamente, que a partir de noviembre, Danfalus dejará de ser el director técnico del equipo de Fórmula 1 y permanecerá en el grupo. Vale. No se va de Aston Martin, permanece en Aston Martin. Esto es importante, ¿vale? Y lo de conjuntamente también es importante. Andy Cowell, director ejecutivo del grupo, afirmó. Quiero agradecer, Adán, su contribución a Aston Martin-Aranco en los últimos dos años. Recordemos que llegó el año pasado, hizo la locura de pasar del décimo, noveno equipo, a un montón de podios. Y este año se ha visto muy lastrado por el túnel de viento de Mercedes y han salido mal casi todas las actuaciones. Algo que prácticamente es lo que le ha pasado a Mercedes hasta final de temporada, los últimos siete, ocho grandes premios, donde ha encontrado el problema que tenía. Problema que obviamente no ha trasladado Aston Martin. Y la clave, una de las grandes claves, ha sido ese túnel de viento defectuoso de Mercedes, que no es una opinión mía, que lo ha dicho Mercedes, que tenía un grave problema de correlación de datos de su túnel de viento y que de ahí han venido todos los problemas que le han lastrado este año. Esta es la realidad. Dan llevó al equipo al éxito de la MR23, que consiguió ocho podios la temporada pasada. Dan Falou dijo, durante mi tiempo en Aston Martin ha sido una alegría y un privilegio guiar al equipo técnico en su viaje hacia el éxito de carreras y campeonatos. Es hora de pasar el testigo. Pero espero ver los futuros éxitos del equipo, que estoy seguro llegarán prontos. Bueno, traduzco. Dos años, ¿vale? Un tío que llega a un equipo nuevo. Un tío que ha hecho lo que ha hecho de ser un equipo que era el décimo en dos años a que todo el mundo lo tiene como uno de los favoritos en la nueva era, incluso ya de cara al 2025, a pesar de que este año, por varios motivos, uno de los principales, el túnel de viento, haya sido tan complicado. Un equipo que tiene una fábrica nueva. Y lo que hizo el año pasado lo hizo con módulos independientes. No tenía ni siquiera una fábrica en condiciones. Que ha estado conociendo la gente en el primer año. O sea, lo que ha hecho Dan Falou con este equipo es para sacarlo a hombros. Pero ya dije que cuando Dan Falou vino a Aston Martin, vino escapándose de una sombra. Y la sombra de Newey es alargada. ¿Por qué? Porque Adrian Newey y Dan Falou, si lo pones en inglés, que es donde es más fácil ver imágenes, Adrian Newey with Dan Falou. Adrian Newey con Dan Falou. ¿Vale? Han estado más de diez años juntos en Red Bull Racing. Dan Falou ha sido la mano derecha de Newey. Newey, durante tres años y medio, la mano derecha, el jefe de aerodinámica de toda la aerodinámica de RB, hasta que se largó. El único tío por el que Red Bull se ha metido en juicios fue Falou. Y ya lo dije. Falou y Newey no se pueden ni ver. Ni una sola foto en diez años. Ni una sola foto. ¿Vale? Este es Ron Dennis. Este no es tal. Ni una sola foto donde estén juntos Dan Falou y Newey. Ni una. La única es esta de la presentación, donde aquí tenemos a Falou. Bueno, lo voy a poner en grande para que lo veáis. Donde aquí tenemos a Falou. Aquí en la esquinita. Y aquí a Newey. Esta es la única foto que vais a encontrar juntos. Obviamente, Falou es un gurú. Al igual que Newey. Son dos grandes genios de la aerodinámica. Y yo, mi temor cuando vino Newey fue, espero que no venga, como elefante en cacharría. Porque lo mejor para el proyecto de Aston Martin sería que él permanezca aquí. Que se lleve su parte de mérito como director técnico de lo que va a venir. Y que Newey como accionista, como... No. No es así. Se ve que la enemistad es fuerte. La enemistad es grande. Y Newey es el que tiene el poder. Y Newey ha dicho, te escapaste de Red Bull. Pero aquí he venido yo. Y todo el mérito de lo que pase me lo voy a llevar yo. Tú podrás estar en la sombra. Pero tú no te vas a llevar ni papa de mérito aunque tú hayas hecho la mitad de lo que... De lo que haga ganar Aston Martin. Y de eso se escapó Falou. Y por desgracia, me parece que súper injustamente... Se va a volver a comer la marrona de ser una parte vital de lo que pasa en Aston Martin, técnicamente hablando, si finalmente no decide largarse. Que no lo creo porque Aston Martin es un proyecto ganador. Y tenerlo escondido. Va a ser alguien muy importante en todo lo que suceda porque es uno de los mejores en todo el tema de preparar. Como ha demostrado en Red Bull, donde fue prácticamente el 50% de la eficacia de lo que ha habido en Red Bull en los últimos años. Y esto lo sabe Newey. Y claro, si estuviera director técnico se iba a llevar. Iba a ser muy compartido. Falou con Newey. Newey no ha perdonado, le ha cortado la cabeza ni Aston Martin ni Leches. Esto no lo ha hecho inmediatamente al llegar. Pero vamos, que no lleva ni un mes y medio Newey y ya... Venga, fuera cabezas. La cosa está clara. No hay lugar a duda. Yo me lo temía. Os lo avisé en varios programas. Veo muy complicado. Ojalá que no venga Newey con el hacha. Pues sí, viene con el hacha porque puede, porque es accionista, porque es el que manda ahora mismo en Aston Martin. Y punto. Me parece súper injusto, repito, para Dan Falou. Pero mientras Dan Falou permanezca en Aston Martin haciendo el trabajo que tiene que hacer... Vale. Personalmente me da pena por Falou. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que tenga un vehículo campeón Fernando Alonso. De cara al 2026 con total seguridad. Y de cara al 2025 vamos a ver los mimbres que se han podido preparar para este año 2025. Lo veremos con el nuevo túnel de viento de Aston Martin. Ojalá que sí. Porque cada año que se espera con Fernando Alonso nos duele. Porque sabemos que le quedan como mucho 3-4 años en Fórmula 1. Y queremos que cuanto antes lleguen los frutos. De todas formas, de una escudería que decían que era una basura, que era la manporrera, a una escudería que es de las máximas favoritas para luchar por el Mundial en 2026, yo creo que el objetivo está cumplido. Y que Fernando Alonso nos va a dar momentos mágicos luchando por su tercer Mundial. Y yo os lo voy a contar. Como ya os avisé desde su fichaje por Aston Martin. En contraposición a todos los medios a nivel Mundial. Una vez dicho esto, Dan Falou abandona su puesto. Vale. Aquí hay otro punto que hay que analizar. Aston Martin se separa. No es lo mismo que abandona su puesto. Que sería que él pasa de estar ahí porque ve lo que va a pasar. Y esto es un paso previo. Largarse de Aston Martin, que también podría ser. Cuidado. Cuidado. Aston Martin se separa de Dan Falou. Esto sería más o menos como de mutuo acuerdo. Que más o menos viene más en concordancia con lo que se ha dicho en la nota. Conjuntamente patatín patatán. Aston Martin aparta a Falou. Esta es la otra vertiente. Siempre es lo que me llaman. Ah, venga, va, patá. Aston Martin se separa a Falou. Rueda la primera cabeza. Aston Martin aparta a Falou. Se carga a Dan Falou. Herramientas de Aston Martin para cambiar las reglas del juego. Es aquí que pasa. Aquí que pasa. Aquí lo que pasa es que la primera vez que iba a tener herramientas Dan Falou para poder hacer algo grande. Ya no está Dan Falou de director técnico. Esa es la realidad. La primera vez que tiene el mejor túnel de viento. Que ha tenido un túnel de viento defectuoso todo este año. Una basura de Mercedes. Que la misma Mercedes lo ha reconocido. Que tenía errores de correlación. Y por eso Mercedes también le ha costado tanto. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado. Mejor simulador. Lo va a tener ya. Un montón de alianzas. Un montón de cosas importantes de cara al 26. ¿Quién va? Ahora que no está Dan Falou, ¿qué queda? Esa es la madre del cordero. Esa es la madre del cordero. Que no se engañen. Si Dan Falou era el único que sonaba en Aston Martin. ¿Qué? Eric Blanding, el de aerodinámica. Nada. Cero. Nada. Si quitas a Dan Falou, ¿qué queda? Negui. Negui. Solo va a sonar Negui. Todo va a ser Negui. Todo lo va a hacer el gran Negui. Negui. El dios Negui. Entendemos de qué va la cosa. Es un duelo de egos. Donde tenía todas las cartas en la mano Negui. Y ha tenido 0% misericordia. Pero como digo. Como digo. No deja de ser un gurú, por supuesto Negui. Que lo es. Pero para lo que nos interesa. Para Fernando Alonso. No afecta mucho. Siempre y cuando Falou. De momento siga en la estructura. Deja de ser director técnico en noviembre. Pero no se desvincula. Es decir. Todo apunta a un trabajo exhaustivo. En la sombra. Donde el 100% del mérito. Igual que pasó en Red Bull. Se lo va a llevar Negui. Está clarinete. Muy pendiente. La lupa es muy puesta. A partir de noviembre. Por si hay algún movimiento futuro de Falou. O se conforma. Con volver a tener el mismo rol. Que tenía en Red Bull. Pero todavía más escondido. Aunque en Red Bull estaba escondido. Porque Falou. Hasta que dio el salto. A Aston Martin. ¿Quién sabía quién era Falou? O sea. Negui siempre ha sabido brillar. Él solo. Y que genios que había cerca de él. Nadie los conociera. Es un punto fuerte de Negui. También. Hay que saber venderse. Obviamente. Las seis razones de la caída de Falou. Vale. Toda la basura de lo del rendimiento. Ya lo he tirado por tierra. O sea. La gente no es consciente. De lo que ha hecho Falou. Con los recursos que tenía en dos años. Es bestial. Es para sacarlo a hombros. Lo que pasa es que la gente se cree que la Fórmula 1. Es como. Venga. Ya. Aunque tengas una basura. Aunque no tengas fábrica. Aunque no tengas simulador. Y el simulador que utiliza Baja de Mercedes. No tenga roles de correlación. Eso dato igual. Tú solo. Lo acepto. No. No va así la cosa. La realidad de estas seis razones. Es que Aston Martin cuando llegó a Dan Falou. En algo más de un año y medio. Era una basura. Y ahora es una de las grandes. ¿Cuánto tiempo le costó a Adrian Newey tener un coche campeón? El ahora Red Bull. El ahora Red Bull. Estuvo cuatro o cinco años comiéndose los mocos. Pero ahí no era un paquete. Dan Falou. Ahí no era un paquete. Adrian Newey. Ahí no era un paquete. Ahí siempre ha sido muy bueno. Pues no. Es que hay que ver los recursos con los que cuentas. Un tío que ha estado en el mismo equipo toda la vida. Dan Falou lleva un año y medio en Aston Martin. Conociendo a la gente. Viendo la sinergia de trabajo. Adaptándose. Dando el máximo. Esta es la realidad. Recordemos que hace poco. Porque Dan Falou se lo estaba comiendo todo con patatas fritas. Hace poco a Dan Falou le pusieron un ayudante. Hace pocos meses. Nada. Para repartir un poco el trabajo. Porque se lo estaba comiendo todo Falou. Era imposible. Y en dos o tres meses ahora lo quita. No. No lo quita Aston Martin. Lo quita Newey. Y lo quita por lo que yo lo digo. Y esto ya estaba avisado desde que Falou llegó a Aston Martin. Y era el miedo que tenía cuando llegara Newey. Ahora. Ahora. El miedo que tenía. Era fuera Falou. Pero si se queda Falou en la ecuación. Pues ese miedo se me quita. Porque sé que Falou es un genio. Al igual que Newey. Y es muy importante que siga trabajando en Aston Martin. De cara a aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. Lo peor para Falou. Sí. Afecta. Como yo dije. A Fernando Alonso. No. Si Falou sigue en la ecuación. Creo que es muy importante. Ha sido. Pieza vital. En lo que tiene ahora mismo Red Bull. Y lo sabe Newey. De hecho. No es Baladí. Que sea el único. Que se han llevado de Red Bull. Por el que Red Bull se ha metido en juicios. No existen las casualidades. Es por algo. Y bueno. Con esto más o menos queda definido la realidad. Para que sepáis de verdad que es lo que ha pasado. La llegada de Adrian Newey. Estos son de los seis motivos. Pues estos tres últimos son la verdad. Son el 100%. No hay más. Todo lo demás es ridículo. Si nos atrevemos a los datos. El periodo de Gardening. Que es el año que un ingeniero debe permanecer en blanco. Antes de trabajar para su nuevo equipo. Acabará para Newey el 2 de marzo. Correcto. Si ya lo sabíamos. Esto es así para proteger los secretos industriales del equipo. Saliente en su labor de diseño y de fabricación de piezas. Pero Adrian también ha asumido un rol como consultor y socio capitalista de Aston Martin. Por lo que muy posiblemente su opinión ha sido tenida muy en cuenta. Esto ha sido Newey al 100%. Al 100%. Newey al 100%. No al 99%. Al 100%. ¿Por qué? Porque ya lo dije yo. Mi esperanza. Mi esperanza era que Newey llegara. Como ya. Como parte de la empresa. Como para. Pero un poco más con Chabá Gonzalo. No. Más de. De buen rollo. Más de. Venga. Tú también te vas a llevar parte del mérito. No. No. Esto para mí hubiera sido lo ideal. Porque lo hubiera hecho justicia a Falus. Lo peor para mí hubiera sido echar a Falus y quedarse Newey. No quita el gran proyecto que es. Pero creo que Falus es una pieza muy importante como lo ha sido en Red Bull. Y lo sabe Newey. Y esta tercera es buena para el proyecto, pero me da pena por Falus. Por lo que ya he explicado. Pero que esto ha sido Newey nos quepa la menor duda. No hay que olvidar que Falus, posible factura pendiente, hombre, por supuesto. Por supuesto. Aquí hay algo personal. No hay que olvidar que Falus fue segundo del departamento de aerodinámica de Red Bull bajo el mando de Newey. Bueno, no fue segundo. Era el jefe de aerodinámica 100% de Red Bull. Era la mano derecha de Newey. La mano derecha. Curiosamente, por primera vez al año y poco de irse Falus, ha habido problemas en el RB20. Que nunca había habido en los últimos años en las evoluciones de esta era. Casualidades que no existen. ¿Vale? Y que en 2023 asumió el reto de marcharse en solitario a Aston para ser director del nuevo equipo. Fijaos. Fijaos lo que ha conseguido en un año y medio Falus. Tirad. Buscadme directores técnicos que en un año y medio hayan cogido el último. equipo y lo tengan como uno de los grandes ya. A pesar de que este haya sido un mal año por varios temas técnicos. Buscadlo. Buscadlo. No lo vais a encontrar. Sin trampas, como lo ha hecho Falus, no lo vais a encontrar. Esa es la realidad de lo que es Falus. Siempre se habló de que usó información sensible de Milton Keynes. Esto ya lo tiré yo por tierra. Digo, ¿cómo que información sensible? Pero si la mitad del Red Bull lo ha diseñado él. ¿Qué pasa? ¿Me hago un lavado de cerebro para no utilizar lo que sepa utilizarlo con Aston Martin? ¿Qué leches información sensible? La mitad de lo que hay ahora mismo en Red Bull lo ha hecho Falus. Esta es la realidad de la mano derecha de Newey. Hemos visto a tres Red Bull. Esto vino la chumina de las latas verdes, ¿vale? Lo que también se ha dicho es que la relación entre Falus y Newey no era la mejor. Esto no se ha dicho. Es un tío que llevan 10 años juntos y no tienen una foto juntas en Red Bull. Esto está demostrado. Falus estaba harto de estar haciendo mucho trabajo sucio y que Newey no le reconociera nada. Ya ha llegado Newey con el H y le acaba de cortar la cabeza otra vez. Y yo creo que está feo. Creo que es súper injusto. Súper injusto. Pero bueno, si sigue trabajando Aston Martin, como he dicho, me reitero, no me preocupa para el proyecto que es igual de fuerte. Relacionado con lo anterior y en un periodo, el AMR 25 en nuevas manos, otra de las madres del Cordero. Relacionado con lo anterior y en un periodo en el que el coche de 2025 va tomando forma, se ha retirado a Falus. De la cabeza del proyecto, pero sigue estando en el proyecto, cuidado. El coche será fabricado por el mismo equipo de trabajo. Pues eso es imposible de cambiar. Pero abierto al asesoramiento de nuevas personas. En marzo, Newey y su nueva agente, que se dice que llegará con 10, 15 personas de confianza, ya veremos, si podrán tomar el mando de la evolución del próximo monoplaza. Todo pinta a que se va a erigir como artífice total Newey. Y de aquí sacaré otro vídeo porque es muy importante y confirma las sospechas más que razonables que tenía sobre el año que viene. Así que mucho ojito porque es bueno para Alonso, injusticia para Falus y nada, creo que ya os he dejado bien claro como ha ido todo. Os he dado todos los datos de la realidad, de cómo está la cosa. Contento, felices, porque no afecta a la lucha, a futuro, por mundiales de Fernando Alonso. Y triste porque creo que se podría haber hecho de otra forma si hubiera sido un poco más misericordioso Adrian Newey. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la fórmula de David Perojil.